¿Qué es la negociación colectiva con los trabajadores y con los gremios del sector público provincial? Cumpliendo además lo acordado en la paritaria del mes de diciembre, estamos anunciando para la semana próxima el inicio de las negociaciones paritarias para todo lo que tiene que ver con la cuestión salarial y de condiciones de trabajo para este año 2023. En ese marco vamos a estar convocando a los gremios de la Administración Central, esto es UPCN y ATE, para el día jueves 9 de febrero a las 11 horas. A las 18 horas de ese mismo día jueves 9 están convocados también, o vamos a estar convocando también, mejor dicho, a los gremios que representan al sector docente de la provincia de Santa Fe. El día viernes 10 de febrero a las 11 horas vamos a estar convocando a los gremios que negocian en el ámbito de los profesionales de la salud y a su vez vamos a estar instruyendo y conversando con las empresas que negocian en el ámbito de la provincia para que vayan combinando las fechas de las reuniones paritarias con los gremios respectivos. Una vez más señalar que la provincia de Santa Fe apuesta a la negociación colectiva, reivindica el espacio de diálogo colectivo como el mejor ámbito para darle tratamiento a todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores públicos y además con todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado que en definitiva también lo construyen día a día todos los agentes de la Administración Pública Provincial. Gracias.